Nos encontramos en este momento en el Centro Comercial Centenario con la señora Magaly Rojo quien va a plantear el problema del abastecimiento de alimentos como una ama de casa y que le pertenece a este problema. Yo no tengo nada que ver, ya para ver mis hijos abastecimientos y tengo que salir a hacer estas colas cuando se ha visto estas colas nunca y uno sale y no logra nada, yo por lo menos estoy parada desde las 3 de la mañana y me compro una harina pan, fui a Garzón y no logre nada, fui a Mercall y ya había gente anotada desde hace 3 días no logre nada, no hay guerrero, tampoco, entonces una descasez que no es posible ya con este país estamos muy demasiado caóticos, falta de gobierno, falta de mano dura y no hay gente que ponga, aquí lo que logra son los bachaqueos, los gente bachaqueera son los que logra son los primero que llegan en la zona y se logra, y yo, y llegamos hace rato a las 3 de la mañana y dicen que todo, si, todo el caso, entonces hoy estamos aquí, a ver, que él llega, verdad, a ver si podemos comprar algo ¿Y ustedes no han planteado la posibilidad de organizarse en el sector donde ustedes habitan para evadir o evitar ese bachaqueo permanente que compran en un lugar, en otro, en otro, en otro y siempre son los mismos? Ay, es que mire, eso está como vendido, la gente, mire, lo de la Junta está como vendida ¿Oye? Porque uno llega a obtener el producto y ya no puede porque estos ya están todos anotados ahí, no, no puede, no puede, mientras esto sigue así no vamos a cobrar, no vamos a salir adelante, el país en vez de ir para adelante vamos a ir para atrás. Reportó para ustedes Jim Morante bastante único.